¿Cómo va, Díaz? Yo hago una pequeña introducción, Pato, ¿sabés? Sí, quería ver si podía ver a todos, pero... Bueno, yo voy empezando con la... te presento, Pato, y después largas vos. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos a este encuentro número 30 del ciclo de charlas Hablemos de Golfo en Casa, de la Federación de Golfo de la Provincia de Córdoba. Mi nombre es Martina Abier, soy parte del equipo de la Escuela de Menores de la Federación, junto a Gustavo Guzmán, Pierino Gali y Félix Naum, gerente de la Federación. Y de parte del equipo les agradecemos a todos por estar presentes y por sumarse a este nuevo encuentro virtual de la Federación. Para quienes se suman hoy por primera vez, como dije, ya llevamos 30 ediciones de estas charlas, una propuesta que surgió a comienzos de la cuarentena y semana tras semana hemos seguido llevándola adelante, logrando contar con la participación de diversos disertantes referentes del mundo del golf, a través de quienes hemos podido escuchar diferentes historias y adquirir nuevos conocimientos sobre diversos temas, como han sido el diseño y construcción de campos de golf, el fitting de palos, periodismo del golf, el conocimiento y aplicación de las reglas del golf, planificación y ejecución de torneos, nuevo sistema de hándicap mundial, entre otros temas. En relación, bueno, al tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, el proceso de formación de un jugador junior, hemos tenido la suerte de tener en nuestro ciclo disertantes de lujo, como han sido Matías Anselmo, quien habló sobre el rol de los padres, Juan y Gil sobre las etapas de formación deportiva de los menores, Hernán Rey, quien comentó un poco sobre, sobre todo desde su experiencia como director de una academia junior en Orlando, y Agustín Jope, quien presentó sobre psicología para padres. Hoy tenemos a Pato Fuentes, Patricia Fuentes, licenciada en psicología, recibe de la Universidad de Buenos Aires con un máster en psicología deportiva. Pato es directora de la empresa Golf de Mente, dedicada al entrenamiento mental de golfistas amateurs y profesionales, entre los profesionales con quienes trabaja, se encuentran Fabián Gómez, Emiliano Grillo, Fabrizio Zanotti, Álvaro Quirós, Andrés Romero, la verdad que excelentes jugadores de una gran trayectoria, así que una gran experiencia por parte de Pato. Así que bueno, nos comentará un poco sobre el tema del proceso de aprendizaje y entrenamiento mental de los menores en la edad formativa de 11 a 20 años, un tema que bueno, se complementa muy bien con todos estos aprendizajes que nos han dejado los disertantes anteriores. Así que bueno, Pato, gracias por sumarte, por hacer tu aporte con tu conocimiento y experiencia, así que dale nomás con la presentación y lo que tengas para contarnos. Gracias. Bueno, gracias Martina, buenas tardes a todos y agradecer a la Federación de Córdoba y a todos ustedes por la invitación, siempre es bueno difundir sobre el trabajo del psicólogo deportivo, que si bien hoy en día es conocido, pero a mí no me dejan de preguntar algunas veces, pero vos qué haces, ¿no? Entonces siempre es bueno transmitir, dar información y sobre todo en este ámbito de los niños y de los jóvenes, que en general siempre se vio más como que el psicólogo deportivo era para profesionales, ¿no? A mí muchas veces me dicen, bueno, pero vos trabajás con profesionales, ¿no? A mí no me podés atender, y yo les explico que no, que justamente, bueno, si bien el psicólogo deportivo tiene que trabajar con el profesional porque es su trabajo y necesita hacerlo bien y ganar dinero y ser exitoso, pero también trabajamos con el amateur para mejorar, para bajar su hándicap, y también con los niños para enseñarles, o sea, obviamente los niños es un proceso de enseñanza y de adquirir estos hábitos nuevos que le van a hacer mejorar, tener, yo siempre digo, ¿no? Es como que la mesa tiene las cuatro patas, porque si tenemos una muy buena técnica, un buen elemento de juego, tenemos un entrenamiento físico y no tenemos un entrenamiento mental, bueno, en algún momento la cosa no va a funcionar. Entonces, si bien antes los niños y jóvenes, ¿qué hacían? Bueno, seguían el entrenamiento sin la parte mental cuando llegaban a los 18 o 19 años, por ahí tenían la parte de conseguir un psicólogo deportivo y trabajar, pero la verdad es que ya a esa altura uno forma hábitos, y los hábitos son difíciles de sacar, todos sabemos, ¿no? Lo que nos cuesta un mal hábito de comida, o no sé, si alguno fuma, ¿no es cierto? Es un tema, y entonces, justamente yo después de trabajar muchos años, me dediqué a trabajar con profesionales de golf, yo trabajé más o menos 10 años de mi carrera con 5 profesionales, que son los que mencionó Martina, quiero aclarar que en este momento no trabajo con ellos, tienen otros psicólogos, porque uno va cambiando, va evolucionando, y imagínense, yo trabajé 10 años con Fabián Gómez y Zanotti, ya llegó un momento que no nos queríamos ni ver la cara, ¿no? O sea, es como que tiene un ciclo, y está perfecto que así sea. Entonces, la verdad es que yo, en el 2015, justo hablando con Martina de ese año, decidí dejar de trabajar con profesionales, y trabajar con amateurs, y, como todo en esto, en mi mente se puso trabajar con niños, que era, quería como una energía diferente, ¿no? Más relax, más diversión, yo viví muchos años bajo la extrema presión de lo que son los sponsors, y lo que es el juego profesional del PGA Tour, del European Tour, y, bueno, como esta cosa de me lo pongo en la mente y aparece, la verdad funcionó así, lo empecé a pensar, y a los tres meses me encontré en un torneo de menores, viendo en el campo, y dije, opa, yo esto lo visualicé, ¿no? Porque no dejo de sorprenderme yo misma de que esto funcione así. Así que, bueno, desde el 2015 trabajo con amateurs, con niños, con padres, y un poco hoy es contarles cómo puede ser que una psicóloga deportiva trabaje con niños de 11 años, de 12, ¿no? Esta señora está loca, está muy mal, está generando una presión en los niños, no. O sea, yo antes que nada soy mamá, ¿sí? O sea, sé lo que un niño sanamente tiene que hacer, y soy psicóloga, por lo tanto, como psicóloga clínica que fui, también aspiro a la salud mental, y más que nada de los niños, ¿no? Entonces, me fui manejando en el entrenamiento, viendo hasta dónde se puede enseñar, porque no es un training que tiene que ver con el alto rendimiento, sino que tiene que ver con lo pedagógico. Entonces, cómo se puede ir enseñando a los niños pequeños a tener un ordenamiento mental, sin que haya sufrimiento, sin que haya pasar por arriba etapas de desarrollo, eso quiero que quede claro, porque de ninguna manera yo estaría asociada con algo así, ¿sí? Entonces, les voy a ir compartiendo un PowerPoint para tener algo visual y que también ustedes puedan ir leyendo, ¿sí? Ok, a ver, déjame que corro esto, y encuentro el archivito. Ahí lo está abriendo. Estamos. Entonces... Le decimos también a la gente, Pato, que quiera después dejar alguna pregunta en el chat, y después te la leemos, al final. Ok, perfecto. A ver si estamos bien. Bueno, entonces, esta la idea es pasarle el proceso de este entrenamiento, que como verán, arranca a los 11 años, si el pequeño tiene inquietudes, si la escuela incluye unas charlas de psicólogo deportivo, o un día por mes que esté un psicólogo deportivo, o sea, no es que tiene que ser algo forzoso ni forzado, ¿no? Siempre dentro de la inquietud del pequeño o de la inquietud de la escuela a capacitar en el área mental, ¿sí? Entonces, para que me quedó... A ver que... Pará, voy a salir un minuto, porque me quedó este... Ahí está. Me había quedado lo que es la barra de la visión... Ahí está. Entonces, educar y enseñar la manera óptima para jugar mentalmente. Ustedes, cualquier cosa que quieran hacerme preguntas, me hacen, ¿sí? Porque la idea es que sea interactivo, no somos tantos, me parece, ¿no? Como para que lo hagan, o si no, lo pueden escribir, ¿sí? En el chat. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Porque no los estoy viendo. Tienen silenciados los micrófonos, el que necesite me avisa, y lo puede escribir, yo te lo leo, y vamos haciendo algo así ordenadito. ¿Para qué quiero...? Ahí está. Ya voy, chicos, ¿eh? Esperen que no es fácil esto. Ahí está. Si ustedes... A ver, no, ahí no. ¿Les molesta si lo ven así? ¿O prefieren verlo entero? Sí, sí. ¿No querés que lo guste yo? No, no, por el hecho de... Ah, no, ahí está. Perfecto. Bueno. Entonces, hay un tema que es esto del cambio en el paradigma del deporte. O sea, la verdad, nos guste o no nos guste, y se pueda cuestionar o no, el deporte cambió. O sea, el deporte... Los niños ven el deporte como una salida profesional, y que, obviamente, nosotros sabemos que tienen que pasar por el estudio y no abandonar el estudio. De ninguna manera soy una promotora de que se hagan profesionales, menos en este país donde no hay mucha competencia. O sea, está claro, y de hecho, el proceso que yo les voy a explicar termina en el college de Estados Unidos. O sea, siempre nuestro objetivo es que los niños quieran seguir estudiando, ya sea en el país, o una buenísima opción como es ir a Estados Unidos y poder entrenar, y estudiar al mismo tiempo, y hacer también una experiencia de vida que genera mucha independencia y madurez en relación a los padres. Pero bueno, no todos lo pueden hacer también, en eso hay que ser criterioso. Ahora, esto es una realidad que hay que tomarla, porque a mí muchos me dicen, no, bueno, pero... No, a los chicos no hay que hablarles de que quiere ser profesional, y yo les digo que no, que no puede ser. No se puede luchar contra los cambios sociales, porque es un cambio social. O sea, distinto es aquellos padres que, bueno, como es una salida profesional y quieren ganar dinero a través de los hijos, fomentan y presionan, que eso, yo les digo cuál es mi experiencia. O sea, en realidad, de todos los chicos que he trabajado, de 11, 12, 13 años, de 20 padres, por ahí encontré uno. No es la mayoría, gracias a Dios. Con ese uno, uno trata de educarlo, de llevarlo, de hacerle ver que eso lo va a llevar a que por ahí su hijo o hija deje de jugar al golf. Y si esa persona o esos padres no escuchan, yo lo que hago es abrirme, no trabajo más porque no es mi forma de trabajar. Pero la verdad es que uno escucha mucho esto de chicos muy chicos que te dicen, yo quiero ser profesional. Y no solamente me dicen, yo quiero ser profesional, sino que me dicen, ¿cuánto hizo su ídolo? ¿Cómo se viste? ¿Con quién entrena? ¿Qué palos usa? ¿Qué loft tiene? ¿Qué grip? ¿Qué ancho de grip? ¿Cómo usa el Trackman? O sea, saben más que yo de lo que está pasando en el PGA Tour. Eso es una realidad. No sé si están bien, no sé si están mal, pero yo les cuento cuál es la realidad. Esto es en cuanto a lo que dicen. Manejan mucha información hoy en día, o sea, por Instagram, por todas las redes sociales, que usan, aunque sea por ahí, una hora por día, porque hay padres que les limita y está bien porque no pueden estar todo el día con las redes o con los jueguitos, etcétera. Pero al que le gusta, tiene muchísima información de qué es la vida de un profesional. Entonces le plantean a los padres esto de, bueno, yo, si fulano tiene un psicólogo deportivo, yo quiero tener un psicólogo deportivo. O sea, son muchos los chicos los que están demandando aprender la parte mental. Y después también estas capacidades y habilidades de los niños de hoy han cambiado, no son las mismas de lo que yo fui de niña o los que fuimos antes. O sea, ya son, es otro mundo, ¿no? Y ni que hablar los que vengan después de esta cuarentena y esta pandemia y todo lo que está pasando. De hecho, yo entreno chicos de 11, 12 años que ya me doy cuenta que vienen con otro esquema mental de los que trabajé y que hoy tienen 15, 16. O sea, hay una brecha muy chiquita, pero hay un abismo en cuanto a su visión de las cosas y a su madurez. Ahora, igualmente, uno como psicólogo tiene que detectar los procesos y los procesos, digamos, de maduración y no pasar ninguno por arriba, ¿no? Justamente hoy estaba en el driving con un chiquito de 10 años, ¿sí? Que hacemos juegos, que es una cuestión educativa y habíamos trabajado por Zoom, ¿sí? ¿Cómo trabajo con un chico de 10 años con Zoom? Sin ningún problema, porque él me dice no, silenciate, no, cambia acá, no, no estás compartiendo la pantalla, o sea, me maneja él a mí, ¿sí? Porque están muy avanzados, porque están con el colegio todo el tiempo con esta herramienta. Ahora, uno puede encontrar un niño de 10 años que tiene intelectualmente un montón de datos para hablar con un psicólogo deportivo, pero de repente, emocionalmente, le falta madurez. Entonces, por eso es importante que el que trabaje en la parte mental sea un psicólogo deportivo, especializado en deporte, porque esta parte psicológica es importante cuando trabajamos con niños y adolescentes, ¿sí? Si bien hoy en día hay coaching deportivos, coaching ontológico, hay otras otras profesiones o estudios que hacen que puedan trabajar en esto, pero bueno, cuando se trata de la parte psicológica hay que tener cuidado. De hecho, la otra vez, un coaching ontológico que estaba con una alumna colombiana y que estaba viendo un tema que le pasaba y trabajaba con ella, me llama para que yo intervenga porque lo que le estaba pasando superaba sus conocimientos y tenía que ver con algo más clínico. Lo cual fue espectacular de su parte porque es reconocer, bueno, hasta acá llega mi conocimiento y si sigo voy a meter la pata. Entonces, está bueno tener eso bien en claro. Bueno, a ver, yo con los chicos más chicos, después les voy a dar más o menos lo que hago con cada edad, pero con los más chicos hago esta separación de training, ¿no? El training pedagógico de enseñar, de pasar qué conviene hacer y qué no va a hacer. Verlos, por ejemplo, primero, obviamente, pasarles información de cómo ordenarse mentalmente porque ellos no tienen por qué saber absolutamente nada. Esto no se enseña generalmente en las escuelas todavía y después también capacitar a los papás para saber acompañarlos. Por ejemplo, hoy en el driving con este chico este papá le decía tómate tu tiempo, quisiera más suines en su rutina, lo quería tranquilizar y en realidad sin darse cuenta le estaba haciendo mal porque lo que le estaba armando era una rutina de juego muy larga donde el chico lo que hacía era pensar muchísimo y aparte su naturaleza, los chicos son muy naturales, muy espontáneos y eso es algo que vale muchísimo y que no hay que perder justamente porque accionan sin pensar tanto, somos los adultos los que analizamos tanto y pensamos más. Entonces, cuando llegó, dejó a su hijo, hicimos la clase, cuando vuelve yo le explico, me dice uy, pero yo estaba haciendo todo lo contrario, yo le decía tomate tu tiempo, hace más suines, entonces el lebe dice viste papá, viste que yo quería hacerlo más rápido, o sea, pero ni el padre sabía, o sea, no es que lo hacía a propósito, no tenía idea de que en realidad estaba llevando a su hijo para el lado equivocado, ¿sí? Como era un papá que escuchaba, apenas yo le expliqué cómo habíamos trabajado la rutina y qué convenía, me dice ah, no, entonces, ¿sabés qué? no me meto más, porque se dio cuenta que estaba llevando a su hijo a pensar mucho, ¿sí? Después, el training competitivo, ¿sí? Ya es evaluarlos en la acción competitiva, en el campo, aprender de los errores, en esto es un proceso donde la idea es que los chicos aprendan que durante todo este proceso de juego y de desarrollo deportivo se van a equivocar más de lo que van a acertar y hacerles ver que cada error y cuanto antes se equivoquen mejor es porque si aprendemos de los errores van a ser mejores, ¿sí? Entonces, no te tenés que equivocar o no tenés que aprender a hacer las cosas bien, este debo-debo que tenemos todos muy internalizados, justamente yo lo trabajo más en ah, te equivocaste, mirá, qué bueno, buenísimo, y me miran con una cara sí, mejor, ¿qué querés? ¿equivocarte ahora o equivocarte en el torneo final del junior? Mejor que te equivoques ahora porque entonces tenemos posibilidad de aprender y de mejorarlo, entonces el error es como no pasó nada, acá, buenísimo, al contrario, es datos que te ayudan a ser mejor golfista y siempre le muestro los errores de los ídolos de ellos, ¿sí? De hecho, tengo varias anécdotas para contar, yo trabajé con Emi Grillo cuando era amateur de los 14 a los 18 años y eso ayuda mucho porque ellos los conocen, entonces, ah, en serio, él era así o hacía, sin contar intimidad que no corresponde, pero en las cosas conductuales del campo está bueno darles ejemplos, ¿sí? después hay un punto que es esto de aprender a pensar estratégicamente, o sea, yo me enfoco en ese punto no como lo hace el profesor que se enfoca desde su lugar de profesor, pero sí lo tomo como un punto a trabajar porque es ser inteligente, entonces yo tengo que evaluar cómo va el proceso de inteligencia en los menores, por supuesto, no es lo mismo un chico de 11 años que un chico de 14, ¿sí? O sea, al de 11 le hablaré de la estrategia de una manera muy concreta, muy simple, en el campo o en el driving, con ejercicios, y ya al de 13 de otra manera, al de 16 ya le digo, epa, ¿qué está pasando? Ya no hay, digamos que no hay muchas excusas, sos muy inteligente, ya sabes pensar, pero el saber pensar estratégicamente es importantísimo y es un punto débil de los argentinos en general, desde los profesionales hasta los amateurs, hasta los niños, es como que no somos muy disciplinados en ese aspecto y la verdad es que se ahorran muchísimos golpes por vuelta en aprender a pensar, ¿no? Entonces, los chicos tienen que aprender a pensar estratégicamente, que no quiere decir que no se puedan dar el gusto de tirarle un drive con todo en algún momento, o sea, yo también les digo, vos querés tirarle, tirale, pero después tenés que aceptar las consecuencias, ¿no? Este tema de aprender a hacerse cargo de su decisión. y después, ya en un training más competitivo, les pongo objetivos y metas, siempre en conjunto con los profesores o el profesor, o sea, siempre es un trabajo en equipo, lo mío solo no es nada, ¿sí? siempre es un acompañar a los profesores en el aprendizaje y entender que esto es una habilidad que les suma y sobre todo que muchos no la conocen, pero que si no practica, que si no mejora su swing, tampoco es que esto es mágico y les va a generar jugar bien sin todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Como para no estar muchas horas, porque si me voy a detener en lo que se trabaja y cómo se trabaja, estaríamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué es en lo que me centro en los chicos de 11 y 12 años? Acercarnos a esta figura, o sea, ah, bueno, ¿qué hace el psicólogo deportivo? ¿Cómo trabaja? ¿Sí? Muchos no lo saben, muchos lo saben porque investigan y justamente esto tienen la información, pero los papás no, eso pasa, pero explicarles qué hago, cómo se trabaja, ir a un driving y que yo ahora les voy a decir cómo trabajo, el acercarlo ya a la figura del psicólogo deportivo es importante para que si no trabaja, porque no es obligatorio trabajar con un psicólogo deportivo, cuando lleguen los 14, 15 o cuando llegue, como decía Martina, arranquearse y que pueda ir a la federación y aparezca el psicólogo deportivo de la federación, no diga, uy, ¿y este qué hace? O ¿qué viene a meterse acá? O ¿qué es esto? No, diga, ah, qué bueno, ya sé de qué se trata. ¿Sí? Es como, es más, ahorra un montón de trabajo al psicólogo de alto rendimiento porque ya tiene una base sólida, formada, y que son hábitos que son para toda la vida. ¿Sí? Después, yo les hablo de la organización mental, trabajo mucho con este concepto de ordenado, del ordenamiento, porque los mejores golfistas son ordenados, entonces, para tener un buen ordenamiento hay una forma de armar cada tiro, que es, digamos, una forma mía, no es que tenga otro psicólogo, es mi forma de trabajar, y yo les paso esa organización, obviamente, en esta edad es muy por arriba para que lo tengan en la mente nada más, y de a poquito, cuando yo detecto que lo pueden implementar, lo vamos a implementar. Igual, la verdad, les digo que no tienen mucha dificultad para implementarlo, o sea, son un avión. ¿Sí? De hecho, a veces, digo, no puedo creer que me esté diciendo eso, les puedo, se lo juro, por mis hijos, a veces me hacen reflexiones que no me han hecho los profesionales, y yo digo, wow, o sea, impresionante, ¿no? Después, por ahí, se ponen a llorar porque les quise cambiar algo de la rutina, y me dijeron, no, pero a mí me gustaba mi rutina, y ahí viene la parte emocional que no están maduros, ¿no? Por eso hay que ir con cuidado. Y después, también, está el detectar creencias y miedos, como también, ya no me salió la palabra, como mandatos, ¿sí? Que eso viene de la familia, todos nosotros tenemos creencias, algunos miedos, algunos mandatos que vienen de todo en nuestra vida, algunos nos limitan, otros nos potencian, ¿sí? La creencia de yo puedo se construye desde la familia, ¿sí? Yo fui testigo del yo puedo de Emiliano Grillo, ¿sí? Ese yo puedo lo construyó su familia y él, pero lo construyeron juntos. También he sido testigo de un no puedo, y el no puedo, uno intenta mejorarlo, se puede cambiar, pero no en todos los casos, ¿sí? O sea, la verdad que yo creo que mi acción de psicología deportiva tiene un límite, y hay casos que ya al formarse desde chicos y llegar a adultos, o sea, uno trabaja con un profesional de veintipico de años, de repente por ahí no puede, y también el trabajo mío es aceptar que no puedo, he tenido que supervisar mis clases muchas veces para aceptar yo que no puedo cambiar algo, porque es duro también, ¿no? Y estas creencias y miedos se trabaja, por supuesto, en familia, mientras la familia acepte, nada es una obligación, porque todo esto mueve a veces la estructura familiar y tienen que estar dispuestos, ¿sí? En general los papás, yo nunca tengo ningún problema con los padres, siempre están dispuestos a hacer todo por sus hijos y me dicen ¿qué puedo hacer? Ah, mirá, no sabía, o sea, la verdad es que son, les repito, muy poquititos los que no están abiertos a colaborar en equipo. esperen que tomo un poquito de agua porque se me está secando la garanda. Bien, 13 a 15 años, obviamente que dependerá si ese niño trabajó antes o no, si no, a los 13 años uno comienza con lo que les expliqué a los 11, 12 años, no hay ningún problema, ¿sí? Pero vamos a imaginar que este niño arrancó a los 11 y sigue, ¿sí? Que va a seguir esporádicamente, no es que me tiene que ver todas las semanas, ¿no? Entonces, ya se le empieza a exigir un poco más en cuanto a este ordenamiento que viene aprendiendo, que viene poniendo en práctica en competencias, que lo viene entrenando, que viene equivocándose y aprendiendo del error. Yo suelo observarlos en las competencias, en los torneos de menores, por supuesto, la observación del psicólogo yo les explico cómo lo voy a seguir, que voy a ir caminando por el costado, que no es para juzgar si pegó mal o pegó bien, que a mí no me importa cómo va el resultado, a mí me importa si está ordenado, si puede poner en práctica lo que trabajamos, y que si no le sale eso tampoco no me voy a enojar, no va a estar mal, sino que vamos a mejorar, por ahí yo no me comuniqué bien, que lo voy a repetir, le aclaro todo antes para que ese niño vaya tranquilo y me vea y de hecho ni me miran, es como que no existo y voy a ir al costado y ya saben que no pasa nada. Muchas veces voy hablando con los papás, lo cual ayuda porque también los entretengo y los saco un poco de la ansiedad de estar viendo a su hijo, pero si hablo con los padres también le digo a ese hijo si hablo con tu papá no es que vamos hablando de si venís bien o si venís mal, sino que justamente vamos hablando de cualquier cosa para entretenernos y siempre si voy a observarlos en competencia les aviso de antemano que no es fácil porque tengo que organizar con varios alumnos, les aviso cuándo voy a ir, o sea, yo llego al torneo, veo mis alumnos a que ahora salen y hago una especie de cronograma entonces les digo mirá, a vos te voy a ver del 1 al 9, a vos te voy a ver del 9 al 18, o a vos te voy a ver cuatro hoyos, en general no estoy en un torneo viendo a más de tres chicos porque si no no vería nada de cada uno, trato de decir mirá, este torneo te toca a vos, a vos y a vos, ¿sí? porque la verdad es que para observar bien hay que estar varios hoyos, ¿sí? y siempre respeto lo que le dije, ¿por qué? porque si uno, yo le digo, ah, después te voy a ver, y él viene fluyendo y jugando muy bien y yo aparezco en el 4, por el solo hecho de aparecer le puedo cambiar su concentración, le puedo cortar el flujo de acción que trae, entonces no porque yo le produzca ni presión ni nada, o sí, o de repente sí, porque es nuevo, el tema de no avisarle cuando yo aparezco puede cambiar el desarrollo de la acción del torneo, por eso a los papás siempre les recomiendo que le digan mamá te sigue a vos, 18 hoyos, papá sigue a tu hermanito, 18 hoyos, o vamos a seguirte 9 a vos, después mamá cambia y va a ver a tu hermano, o sea, lo organizan como los padres quieren, no hay ningún problema, pero yo siempre digo avísenle mientras que se pueda, ¿no? A veces, bueno, no se puede porque llega tarde o está viniendo, pero siempre es muy importante que sepan y que no lleguen de sorpresa, porque cuando un padre llega de sorpresa a ver un hijo, el hijo viene jugando como jugador de golf y cuando ve al papá o mamá se pone en hijo de y al ponerse en hijo de ya se activan todas las creencias o los mandatos o las cuestiones familiares que hay en el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, como hijo de, capaz que quiere complacer al papá o capaz que es muy prolijo y quiere hacer todo lo que el papá cree que quiere o capaz que, no sé, a alguno le puede tener miedo, ¿no? Hay papás más autoritaristas, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Tal cual, Pato, nosotros lo vemos todo el tiempo eso, trabajamos con todo, campeonatos de menores y esta charla está dirigido para eso y hay muchos papás también escuchando y la verdad que eso lo vemos pero a menudo ¿cómo cambia la actitud corporal de juego y mental de un chico cuando aparece o el padre dice algo que no pueden pero le dicen o lo están siguiendo y se van o lo que pasa, es impresionante cómo cambia. Sí, pero a ver, para que todos los papás que están acá en la charla se queden tranquilos, no es que cambia porque ellos hacen algo mal o porque son malos o porque le meten presión, la mayoría no es por eso, es porque son los papás, o sea, el simple hecho de aparecer es papá con todo lo que representa, mamá con todo lo que representa y es porque el rol de papá lo pone al hijo, el rol de hijo y el rol de hijo siempre tiene connotaciones y no piensen cada uno de ustedes en el rol de hijo que tienen en relación a sus padres. Yo juego al golf desde los 12 años y teniendo 30 y pico de años mi viejo me fue a ver en un campeonato del club y a los tres hoyos lo eché al mejor estilo de cuando era chica, o sea, fíjense lo que a mí me reflotó todas esas emociones, psicóloga y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puse en el rol de hija, no en el de psicóloga, ¿sí? Entonces, y mi viejo lo adoro, lo amo y es un divino, o sea, no tengo ningún problema con mi viejo, pero es la relación que se establecía en la cancha de golf lo que por ahí no generaba algo positivo. Mi madre me ha hecho de Cadi todo el tiempo y era la mejor Cadi que tenía, me funcionaba. De hecho, yo trabajé, por eso no es que los padres, en mi caso, ojo, yo no hablo por lo que yo trabajo, no por otros psicólogos, en mi caso, no estoy de acuerdo con que los padres tienen que estar afuera todo el tiempo. Los padres tienen que estar capacitados en saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Obviamente que si tienen duda es mejor que estén afuera a que estén adentro, eso seguro, por este tema que les digo de que se activa el rol de hijo, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, trabajé con Manuela Carbajo Rey, que hoy es profesional, femenina, y el padre le hizo de Cádiz toda su carrera de amateur, toda su carrera de amateur, pero cuando trabajó conmigo ya venía haciéndole de Cádiz, por lo tanto, yo empiezo a trabajar con Manu y digo, bueno, veamos a ver cuánto incide positiva o negativamente este rol de padre. Y se los cuento porque lo he hablado con él y no tiene problema en que lo diga. Y la verdad es que cuando él le llevaba los palos a Manuela no era el papá. Él se ponía en un rol tan de Cádiz que hasta Manuela lo trataba de Cádiz y él no tenía problema de que Manuela lo tratara de Cádiz, ¿sí? O sea, no era que en un momento decían, bueno, espera, para, 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 que yo soy... No, le jugaba ese juego de que yo soy tu Cádiz y hasta que no terminaba el torneo él era el Cádiz. Entonces funcionaba, yo lo seguía en competencia, analizaba yendo, viéndolo y todo y la verdad no funcionaba negativamente, al contrario, era positivo. Entonces, obviamente después tuvieron que dejarlo, se fue al coli, se hizo profesional y eso quedó ahí. Pero bueno, él era su papá el Cádiz y no la mamá, ¿sí? Entonces, el psicólogo lo que hace de última es poder ver qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Bien, entonces, después, hay mucho de trabajar psicológicamente en el reacomodo de su imagen corporal, porque lamentablemente es una edad muy cruel, o sea, los chicos arrancan con una estatura, con un cuerpito hormonalmente no desarrollados y en esta etapa, 13, 14, 15, 16, hacen una eclosión de cuerpo impresionante y todo esto influye sobre todo en lo estático del golf. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a alinear mal, empiezan a no respetar los ángulos, el palo le queda corto, o sea, realmente es tan injusto porque una vez que tienen el swing trabajado y están coordinados, de repente no empiezan a pegar un tiro y se desesperan y los profesores y yo tenemos que decirle no, tranquilo, pará, pará, yo siempre les digo así, les digo, busquen un lugar de su casa que papá y mamá les deje y hagan una medición de su altura porque cuando empiecen a pegar mal lo primero que quiero que hagan es ir a medirse, entonces se van a medir, ya tienen uno, pará, me voy a medir y vienen y te dicen, crecí dos centímetros, ¿no? Y yo digo, bueno, aparte, para mí es una manera de ahorrar tiempo porque si no está trabajando el swing, rompiéndose la cabeza con qué puede ser y la verdad es que por ahí tiene que cambiar los palos, ¿sí? O sea, la verdad es que es una etapa también muy costosa porque si queremos hacer las cosas bien los palos hay que cambiarlos, ¿sí? O sea, no se pueden mantener los mismos. Lo bueno es que entre la federación o la escuela, las escuelas se van cambiando por ahí de un chico a otro, de un hermano a otro y eso, bueno, ayuda un poquito la economía familiar. Y después también les trabajo herramientas para el desarrollo y no quedarse, digamos, el desarrollo de su adulto porque si bien tienen 13, 14 años y están en la adolescencia casi temprana, pero la verdad es que la adolescencia es un proceso que termina en la adultez, o sea, que uno lo tiene que ir llevando a esta evolución sanamente y el golf, gracias a Dios, es un deporte que genera mucha maduración positiva en los chicos, o sea, genera un montón de lucha frente a la frustración, genera un razonamiento y una estrategia, o sea, aprender a pensar, a controlar las emociones, o sea, es muy positivo, por eso seguramente todos sus hijos que juegan, comparados por ahí con los amiguitos del cole, cuando se reúnen, ustedes ven una diferencia, por ahí ven, che, mi hijo parece mucho más maduro, bueno, ¿por qué? Porque está luchando contra los problemas y contra la frustración hace dos años, y porque no le queda otra que aceptar y motivarse y seguir adelante, y todo eso es genial, o sea, es genial para la vida, ¿no? Así que en ese sentido es, por eso es fundamental que sigan jugando, que sigan y no abandonen, entonces, ¿cuándo un chico puede abandonar el golf? Y bueno, cuando los padres presionan demasiado, los chicos de 11 a 12 años aceptan sumisos, hacen todo lo que los padres dicen, y el padre cree que tiene al hijo el campeón, pero a los 14, 15, el que se aguantó, un padre demasiado exigente y presionante, ¿qué es lo que hace? Le pasa factura. Y por ahí tenemos esos chicos de 15 años que no quieren jugar más al golf, abandonan un deporte que es una pena porque les puede dar muchas más cosas positivas, y por ahí lo hacen justamente para, yo sé que te interesa mucho a vos, lo dejo y te soné porque ahora estoy en adolescente, y lo que quiero hacer es ir contra vos, no porque sea un mal chico, sino porque es la etapa de rebelarse un poco contra los padres, y yo como psicóloga cuando veo mucha sumisión a los 14, 15, me preocupa más en realidad que si veo rebeldía, porque la rebeldía dentro de lo normal está bien, todos nosotros hemos sido rebeldes en algún punto, y por eso pudimos crecer. Cuando ya se pasa de rebelde, obviamente también se trabaja, porque ¿qué va a ser un jugador muy rebelde? Y, estratégicamente, cero. O sea, va a agarrar el drive en todos los hoyos, va a tirarle a todas las banderas, y por más que sea un talentoso no va a progresar. 16 a 18 años, estas divisiones son solamente a modo informativo, ¿no? O sea, pueden variar de acuerdo a la madurez emocional y intelectual de los chicos. Obviamente, acá nos centralizamos, sí, en el alto rendimiento de aquellos jugadores que quieran hacer un alto rendimiento, el que no quiere hacer un alto rendimiento, yo diría que ya en esta altura está en condiciones de jugar ordenado, de tener un método de juego que le permite divertirse, ser un buen amateur del club, ganar, proyectarse ganando campeonatos del club, porque eso también es otra versión que está perfecto que un chico pueda elegir, ¿sí? Acá la cuestión es aprender a jugar un golf mejor, aprender a conocerse, controlarse en el campo, y manejar la parte mental para que le genere un mejor deporte, o sea, un deporte más eficaz. en este entrenamiento en equipo de alto rendimiento ya por supuesto se trabaja mucho más en conjunto con el profesor, más detenidamente, más detalladamente, y lo que yo hago es ya empezar a proyectarse en el college de Estados Unidos, ¿por qué? porque son los años donde se empieza a pensar en una posible beca, en conseguir una universidad, o sea, empiezan también las presiones que tienen los chicos porque el papá le dice que quiere que vaya a Estados Unidos pero tiene que estudiar, sacarse buena nota, ganar torneos, porque hay un montón de cuestiones que debe cumplir para poder ser seleccionado y tener una beca, si no tiene beca tiene que pagar 40 mil dólares, 50 mil dólares por año, que no todos lo pueden pagar, entonces es un proceso donde se va trabajando lo que ya se trabajó pero bueno, un poco orientado a lo que es Estados Unidos y bueno, como yo vengo trabajando con chicos que están en el college ya hace dos años, tengo la información de cómo son los coaches, cómo es la vida allá, cómo hay que adaptarse, los pro y los contra, que los contra hay bastantes, justamente me llegan familias con una idealización de lo que es Estados Unidos, yo adoro Estados Unidos, me iría a vivir allá si pudiera, o sea, no es que soy contra los americanos, al contrario, me parece una muy buena elección para los chicos, pero también les digo cuáles son las contras con las cuales se van a encontrar y los preparo para esas contras, como por ejemplo, para que ustedes ya lo sepan, no todos los coaches son buenos en cuanto a la enseñanza del swing de golf, entonces los chicos se van y depende del coach que les toque, pueden mejorar o desmejorar técnicamente, por eso siempre les sugiero que estén en contacto con sus coaches argentinos o que vean allá como pasa con Hernán Rey que están en Orlando y los puede asesorar, o sea, que siempre hagan un pedido de training con un coach que sea de academia, o sea, que tenga el conocimiento profundo del swing de golf, sea quien sea. en general los coaches universitarios no saben del swing de golf, pero sí hay excepciones, porque no se puede generalizar. Otra vez, otra cosa es contarles cómo se juega, cómo es el sistema, o sea, en el college los van a hacer jugar mucho más rápido, de repente juegan que el jugador está pegando su pat y le dicen al otro que vaya a pegar el drive, o sea, que el jugador está concentrándose en un pat y siente el impacto del drive del que sigue, esto obviamente que si no se adelanta se produce una desconcentración importante, algunos se quejan, protestan, no les gusta, pero es lo que hay, o sea, eso es lo que te tenés que adaptar. Y bueno, un montón de cuestiones que no conozco todas las universidades, por supuesto, pero bueno, son todos los datos que me han venido de tantos años de chicos que te cuentan problemas que surgen, también las cosas lindas, porque también hay un montón de cosas positivas y lindas. A los 19 y 20 años, bueno, está este acompañamiento vía Zoom, vía Internet, de lo que es la vida de college, por ejemplo, con Mauro Báez, que es un jugador de posadas, de posadas, hemos hecho todo el trabajo durante todo su college, ahora está terminando y bueno, siempre fue acompañado por mí en cuanto a estas cuestiones de la competencia y las presiones que sienten, que son muchas, y también en las relaciones con sus familias o con sus novias, o sea, porque pasan un montón de cuestiones que por ahí ya son personales, pero que los jugadores se sienten cómodos en hablarlo con uno porque hablan un poco de golf y hablan de lo personal y la verdad que los padres también están lejos de sus hijos, se angustian, tienen muchas dudas, entonces uno hace un poco de nexo entre lo que les pasa a los chicos y lo que viven acá los papás y bueno, no con todos, es solamente los que lo necesitan. Y después están los que, no todos, sino aquellos que quieren ser profesionales y que están ya enfocados en ese college para ser profesionales en cuanto puedan porque no, algunos también se proyectan que no quieren ni terminarlo porque esa es la verdad aunque no convenga y entonces uno obviamente ya trabaja más a nivel, bueno, de visualizar qué necesita para ser un buen profesional, ¿sí? Porque para colmo ahora está este cambio paradigmático que hay que tenemos jugadores en el PGA Tour de 20 años, 21, exitosos, ¿sí? Y eso creo que es justamente porque la preparación de estos chicos desde más jóvenes ha sido diferente, ha sido muy completa. y aparte su mentalidad no es la misma del profesional, no sé, de un Fabián Gómez o un Zanotti que por más que son jóvenes pero han vivido otro mundo, otra información y otra, o sea, imagínense yo con Zanotti comencé a trabajar a los 24 años de él, que era joven, para ese momento estaba fantástico que empiece a trabajar, terminé de trabajar a los 32, más o menos, pero él tenía ya, o sea, 24, imagínense, desde los 14, vamos a decir, 10 años de hábitos de una manera, nos llevó un montón de tiempo transformar esos hábitos en otros hábitos más positivos, ¿sí? Pero bueno, se hizo, se hizo y aparte es un genio, es un trabajador muy constante, muy aguerrido, pero también depende, ¿no?, de lo que ponga cada uno y de la capacidad de aprendizaje de cada uno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Ok. Entonces, algunas habilidades necesarias del área mental, fíjense, el golpe yo le llamo a la parte donde ustedes deciden el tiro, ¿sí? Les hablo en general porque capaz que algunos juegan al golf. Entonces, en esa parte donde van a decidir qué tiro hacer, fíjense que qué habilidad necesitamos, saber elegir la estrategia correcta y el control emocional, porque si nuestros hijos deciden, nuestros hijos, ya me puse madre golfista, mamá me puse, si los chicos eligen de una manera emocional, se van a equivocar, ¿sí? O sea, las mejores decisiones se toman fría y calculadoramente, o sea, en control emocional. Esto se trabaja, ¿sí? Para mejorar la toma de decisiones. En la rutina y golpe, o sea, en la parte de acción, donde ustedes ven que se hacen esos swines que se repiten para ir a colocarse sobre la pelota y golpear, o lanzar, mejor dicho, ¿qué trabajo? El automatismo, la confianza en ese swing para poder hacerlo automático, el ritmo, la fluidez, la concentración, el foco, el objetivo, y esto de dejarlo ser. El dejarlo ser tiene que ver con el automatismo, es más o menos lo mismo. Que esto es muy arraigado en los chicos, los chicos lo tienen, y que es importante no sacárselo, sino fomentarlo. ¿Sí? Porque justamente hoy lo que me pasó en el training fue esto. Este chico de 11 años fluía y el papá, por querer que juegue mejor, le agregaba pensamiento. Le estaba, si no trabajáramos, este proceso hubiera seguido y en dos años tenemos un chico que sobre la pelota piensa en diez cosas. Genera tensión, genera crítica, genera duda, o sea, pérdida de tiempo total. ¿Sí? Pero bueno, cuando no se sabe, uno se equivoca y es normal. ¿Qué trabajamos en el posgolpe? O sea, una vez que el jugador, los chicos ya ven salir su pelota y se evalúan porque es algo natural evaluarse. estamos lamentablemente como humanos siempre entre el bien y el mal, ¿no? Lo hice bien y lo hice mal, que está bueno enseñar a nuestros hijos a no estar en esa dicotomía, ¿no? Bueno, lo que hiciste, si lo hiciste comprometido, está bien, ¿sí? Que distinto es a las reglas y a los límites, ¿no? Ojo, que no se malentienda, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Y hay cosas que sí. Entonces, trabajamos en esto de no evaluarse, aprender a no juzgarse, que es muy difícil, pero es posible aprender, a aceptar el error, a perdonarse, a tener un autodiálogo de motivación y a no criticarse. O sea, yo les enseño cómo todo eso, si lo van a hacer, no les va a sumar nada positivo a la ejecución de lo que sigue. Como lo empiezan a trabajar y les funciona positivamente, se autoconvencen muy rápido, ¿sí? Después no lo pueden hacer, depende la madurez emocional que tienen, o sea, un chico de 10 años, 11 años, lo vamos a dejar enojarse, lo vamos a dejar llorar, lo vamos a dejar gritar de alegría, o sea, sabemos que no le podemos exigir un control emocional, sí lo podemos educar para que del 1 al 18 o del 1 al 9 intente controlarse, ¿sí? O sea, pero respetando lo que puede hacer por maduración, si no, estaríamos forzando y generando ya un problema emocional, ¿sí? Y después en la caminata, que no lo veo, pero no importa porque lo sé de memoria, capaz que no lo leo exacto porque me lo está tapando de la cosita y no sé cómo cambiarlo, la idea es enseñarles el sacar la mente del resultadismo, ¿no? En general, los chicos son muy competitivos, van sacando cuentas, van proyectándose los hoyos que pueden bajar, también es en la caminata donde por ahí pueden presionarse con los papás y el lenguaje gestual, ¿no? siempre acuérdense que nosotros comunicamos el mayor porcentaje con el cuerpo, entonces un papá que diga está todo bien, está todo bien, no pasa nada, jugaste bien, pero esté con los brazos cruzados y muy prepotente, le está diciendo la verdad que no me gustó nada como jugaste, entonces tenemos que aprender a manejar lo corporal porque los chicos es lo primero que ven. entonces esta es la organización que yo trabajo y con los niños lo que hago es como esta organización completa los chiquitos no van a hacerla, les va a costar mucho, lo que uno hace como psicólogo deportivo es trabajar las habilidades que va a necesitar para que a los 13 ya lo pueda hacer, ¿sí? como por ejemplo el poder frenar con juegos cuando me fui para el futuro paro, digo una palabra, o sea, hay maneras lúdicas de trabajar que no haya futurismo y que haya mente del presente, de hecho, todo este entrenamiento les hace muy bien para estudiar, para el colegio, porque el colegio funciona de la misma manera, de hecho, los chicos, muchos gastan un montón de tiempo en estudiar cuando podrían estar por ahí 40 minutos, nada más, dan vueltas y vuelven y se ponen porque no manejan la concentración en el presente. Bien, siempre trabajo en esto de dividir modo training y modo juego, esto es muy importante, enseñarles que una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el juego, porque la parte mental es diferente en un área y en otra. en general, el amateur, por ejemplo, que no ha trabajado lo mental, lo tiene todo mezclado y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿qué es el modo training? Bueno, usar mis ganas y deseos, yo les enseño que lo que les gusta el golf, las ganas, la motivación, que la pongan para entrenar, que por ahí les da fiaca, un poquito, o sea, siempre en relación a la edad, por supuesto, no les voy a hablar igual a uno de 10, que a un grandulón de 16, que están en la zona de confort de la Playstation y que después se quejan porque jugaron mal cuando en realidad no entrenaste bien, entonces, toda la parte de exigencia, me exijo y me autocritico para mejorar, la hago volcán en esta parte de training, ¿sí? Ah, te estás quejando, bueno, te quejaste cuando entrenaste, te pusiste más horas en el patín green, o sea, enseñarles que toda la exigencia viene acá, ¿no? Motivarse para ir a entrenar, les doy ejercicios bajo presión, o sea, ejercicios que no sean cómodos, sino que les pongan un resultado de antemano, todo lo que no hay que hacer en el juego, en el entrenamiento sí hay que hacerlo, hay que poner la expresión para que por lo menos sientan algo parecido a lo que pasa en la competencia, ¿sí? De hecho, a muchos no les gusta, tampoco la presión es la misma a un chico de 12 años que a un chico de 17, ¿sí? O sea, eso se va manejando y los tiempos de trabajo también, que eso no se los dije, cambian, o sea, yo con un niño de 11 años puede estar media horita, si no quiere estar más no va a estar más, en cambio con uno de 17 puede estar 40 minutos atendiéndome y prestándome atención, ¿sí? Y siempre se cubren todas las áreas de juego, ¿sí? El patín, el approach, el full swing, porque, bueno, uno trabaja de diferentes, las diferentes áreas de juego desde la parte mental. Y el modo juego, fíjense que acá se enseña un poco a dejar estas ganas, este deseo que siempre entorpece la ejecución y transformarlos en un poco más ejecutivos, ¿sí? Que no es fácil, pero, bueno, de a poquito con control emocional se va pudiendo hacer. Algunos chicos ya vienen de casa más controlados, los cuales tienen un perfil que los ayuda para el deporte, tenemos otros jugadores que son descontrolados totales y que igual les gusta el golf, que no es muy común, ellos tienen un trabajo más importante para hacer, ¿sí? Yo en mi caso, mi hijo es jugadora, hoy en día es profesor, mi hija también tuvo un palito en la mano y me dijo, mamá, no, esto me hace pensar mucho, no me gusta y nunca jugó y está perfecto, ¿sí? Porque hay chicos que no van a terminar eligiendo el golf, si bien es bueno que se lo presentemos y que se lo demos como una opción. Entonces, un poco el concepto es, ya hice lo que debo, ya está, ya cumplí, ya hice la tarea, ahora jugar, ¿no? Esta cosa lúdica de disfrutar, de aceptar todo lo que sale, pero siempre con este ordenamiento que enseño, que es una manera de poder jugar bien, porque la verdad es que todos, si somos todos golfistas, sabemos que cuando jugamos mal no nos divertimos mucho, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, yo no le voy a decir a los chicos, no, divertite igual, o sea, eso, los chicos de ahora son muy bien, me dicen, ¿qué? O sea, de hecho, yo me llevo bien porque juego al golf, o sea, entonces, hay muchas cosas que uno sabe porque lo vive en el campo y, y de hecho juego con ellos algunos también y me ganan, lamentablemente. Bueno, el jugar ordenado, el relajarse en la caminata, este es un tema a veces que los papás también no saben y es porque nadie se los explicó, en el tema de las caminatas, no se preocupen si los chicos van hablando, porque en general si arrancan bien ordenados cuando llegan a la pelota, que ese sería el problema, si siguen pensando en lo que estaban hablando no funciona, pero si ellos aprenden a ir relajándose en la caminata y después cortar y empezar a armar su tiro, la verdad es que el hablar los relaja bastante y les sirve positivamente. Con una chiquita de Ecuador que trabajo, los papás le pedían que se concentren en la caminata y que no hablen, decía, por favor Sofía no hables, no hables porque te distraes, te distraes y le generaba tal aburrimiento y tal presión que le jugaba en contra. Entonces cuando empezó a trabajar conmigo yo le dije, no, podés hablar tranquilamente, pero en la próxima posición de pelota vas a empezar tu pregolpe tomando la decisión de que tiro elegir concentrada. no saben lo que mejoró esa chica, o sea, mejoró pero impresionantemente, los padres no podían creer cuando la veían que hablaba en la caminata y sin embargo jugaba mejor, pero esos papás no sabían, o sea, no es que lo hicieron de prepo o a conciencia, entonces también, ojo, también está el que habla tanto que se desconcentra, pero es un, por eso es muy personalizado del tema, pero en general para los chicos conviene más que vayan hablando con sus pares a que vayan en silencio en su mundo porque ese mundo que llevan en silencio muchas veces es de crítica, de queja, de pensamientos negativos y la verdad que mientras va caminando la pelotita queda quieta y no va a influir en su tiro, ¿sí? Bueno, ahí viene el tema de perdonarse y aceptar, pensar inteligentemente, no hacer tareas, o sea, yo siempre trabajo mucho en, bueno, ya hiciste todo en el entrenamiento, ahora cuando vas a jugar tenés que ser el líder, tenés que ser el dueño de tu juego, ahí no vas a hacer la tarea del profesor ni de Patricia ni de tu papá ni de tu mamá, vas a hacer lo que vos elijas hacer, pero bueno, ya tiene una capacitación, ¿sí? Pero los mejores jugadores son los que son protagonistas, entonces, si alguno de sus hijos es muy suministro, hay que animarse a sacarlo de ese lugar de sumiso para que se anime a decidir por sí mismo, es más, hay chicos que por ahí si son muy sumisos hay que animarles a ser más agresivos en el juego, cuando hay uno que es muy agresivo hay que enseñarles a ser más inteligentes, ¿no? porque sumiso no va a querer ser nunca. De hecho, a mí me han llamado muchos profesionales centroamericanos que han ido a la universidad en Estados Unidos, que tuvieron su psicólogo y de repente me llamaban a mí para trabajar, ¿por qué? porque en realidad no les funcionaba el trabajar mucho con tareas, entonces, el psicólogo americano trabaja mucho dando tareas que funcionan la primera vez que la implementan, entonces, he tenido algún profesional que le fue muy bien en un torneo la primera vez que implementó la tarea, ¿por qué? porque le puso toda la positividad a esa tarea, con esto voy a andar bien, lo puso en su cabeza, anduvo bien, pero la segunda vez ya no le funcionó, la tercera no, entonces, a largo plazo, en realidad hay que trabajar con que se hagan protagonistas y dueños de su golf y que sepan que ellos pueden y que no van a hacer la tarea de nadie, sino que ya la tarea la hicieron en el entrenamiento, por eso yo cuando van al torneo le digo, olvídate de mí, ahora sé lo que ya sabéis, lo que ya sabéis hacer, que para eso trabajábamos, para eso entrenaste, y sí, lo que hago es un seguimiento de torneo que si necesita ese adolescente quiere hablar conmigo, me quiere consultar algo, siempre me puede llamar, siempre me puede consultar, pero no tiene una obligación de hacerlo, porque la verdad es que cuando está jugando, ponerse a decir todo lo mal que jugó, lo que más lo hace es criticarse más, ponerse mal, y la verdad es que yo trabajo más para que se reseté, para que el otro día pueda jugar mejor, ¿sí? Ahora, la semana siguiente, sí, che, vení, vamos, analicemos todo lo que hiciste mal, porque la verdad que fue un torneo malo, acá te equivocaste, pero ya está, ya salió de esa situación de torneo, no nos conviene no nos conviene que lo tenga toda la noche después del primer día analizando todo lo que hizo mal, cómo se va a sentir de confianza al otro día, que esto a veces algunos papás, no todos, por ahí hacen, uy no, porque vos hiciste esto, hiciste lo otro, y la verdad que ese chico lo que quiere es relajarse, ir a jugar con los otros chicos, divertirse, y limpiar esa cabeza para el otro día que al otro día es golf y no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se entrena mentalmente? Se entrena, control emocional, por ejemplo, el enojo, la crítica, la tristeza, la ansiedad, ¿sí? Le enseñamos qué es esto de la ansiedad, qué la produce, cómo se controla, obviamente, se le enseña a respirar profundo, si tiene una mamá que hace yoga, genial, porque le puede enseñar la mamá o el papá, se aprovecha todo lo que los chicos tienen de su entorno familiar y que les puede hacer bien, las rutinas, las rutinas de full swing, approach y path, ¿sí? Que son diferentes, el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, que fíjense que esto es muy importante para la vida, o sea, para el college mismo, o sea, después, ellos aprendiendo a tomar decisiones van a poder ser mejores alumnos, vivir de una manera mejor como adultos en este emprendimiento del college, que de repente se ven independientes, separados de papá y mamá, que tienen que tomar decisiones importantes como adolescentes, de repente si salgo no tomo, si manejo, porque en Estados Unidos no se la llevan de arriba, o sea, y me ha pasado con algún alumno, o sea, después mamá tiene que desde lejos ver cómo hago para sacarlo de la comisaría, ¿sí? Entonces, esas son... Encontro emocional, no podemos agregar también el miedo, yo he escuchado muchos, el miedo, ¿no? Sí, sí, el miedo, puse algunos, hay un montón de más emociones a trabajar, ¿no? El miedo es una emoción que todos tenemos, gracias a Dios, porque nos protege, lo que se trabaja es qué hacer frente al miedo, ¿sí? O sea, no paralizarse, sino saber qué conviene hacer. Ahí, por supuesto, está toda el... También la parte familiar y lo que se enseñó, o sea, tenemos hogares miedosos, tenemos hogares kamikazes, que les digo yo que los chicos hacen de todo, o sea, ahí tiene que ver un poco todo el entorno. Bien, y en cuanto a la motivación, que también me quedo tapado, pero me lo acuerdo, les... Trabajamos esto de ponerse metas, objetivos, saber qué quiero, porque muchas veces los chicos no saben qué quieren, o mismo, lo que querían a los 11 años, por ahí no lo quieren a los 14. Entonces, la verdad es que hay que resetearse y ver, o sea, de repente un chico a los 11, 12 está, que quiero ser profesional y de repente a los 15 vio otra cosa en su vida y ya todo va para otro lado y está perfecto. La cosa es que tengan claro qué quiere y que se comprometa para conseguirlo. ¿Sí? Yo tengo alumnos de todo tipo, o sea, el que quiere ser profesional, el que te dice, mira que yo no quiero ser profesional, le digo, bueno, me parece fantástico. la verdad es que yo que trabajé tantos años con profesionales, cuando me dicen que no quieren ser profesionales, que quieren estudiar y que quieren tener una carrera en Estados Unidos, yo digo, bueno, qué suerte, elegiste lo más fácil, porque ser profesional es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil y llegan muy pocos. Entonces, la verdad es que es una decisión compleja. ¿Cómo es que se entrena? Porque no tienen por qué saber ustedes qué hace un psicólogo o cómo lo hace. Entonces, se entrena, bueno, hoy en día por Zoom, Meet, todo lo que es llamada de WhatsApp, los chicos lo hacen perfectamente, mejores que nosotros, me enseñan a mí, por supuesto que siempre hay una prueba porque hay chicos que por ahí no son de verbalizar mucho, entonces, no me ha pasado de decir con uno no puedo trabajar, pero, porque bueno, yo también ya tengo la experiencia de cómo hacerlos hablar, ¿no? Pero, al revés, me ha pasado más decir wow, o sea, yo les juro, con esta chica de Ecuador cortaba y me quedaba pensando decir lo que pasó es verdad, porque me hablaba de una manera y me reflexionaba y trabajaba de una manera y se comprometía que yo decía hasta también pensaba está bien que sea así porque es demasiado, entonces siempre iba chequeando síntomas de problemas, ¿no? A ver si esto le está trayendo algún síntoma que indique un padecimiento, no, feliz, chocha de la vida, he viajado al Optimist a verla, a conocer los padres, porque también uno después con los chicos que están lejos, ¿qué hace? Trabaja online y cuando puede se reúne en un punto y los ve en competencia y nos conocemos, pero con los chicos pasa bien día que cuando te encontraste parece que te viste siempre, de hecho, yo trabajé con un chico de acá de Buenos Aires, uy, lamento mi acento porteño, me están padeciendo todo este tiempo con el che, 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 que ustedes tienen un acento más lindo, pero bueno, sorry, pero es así, ahora me acordé, una vez fui a Córdoba y estuve como un mes me quedé con mi prima para los 15 de mi prima, y me quedé antes del cumpleaños, cuando fue el cumpleaños, en el, era por el cerro Las Rosas, por ahí, algo así se llamaba, al mes para la fiesta que yo ya estaba ahí hace un mes y ya hablaba, medio Córdoba, es así, llega otra prima de, para colmo del oeste de acá, que tiene el acento más marcado, era de Morón, cuando llegó, yo digo, le decía a mi prima, así hablo yo, sí, le digo, es horrible, porque yo no la toleraba a mi prima hablar todo, pero bueno, en fin, anécdota, ¿en qué estaba? Me perdí. Con tu alumno de Buenos Aires, con un alumno de Buenos Aires. Con un alumno de Buenos Aires. Bueno, con este chico trabajamos toda la cuarentena, ¿sí? porque estaba necesitado, más allá de que entrenaba el golf, por un tema de la ansiedad que le generaba la cuarentena, de hecho, he trabajado con muchos más a nivel personal, y la otra vez lo pude ver en el Pilar Golf, yo jugué a un Pilar Golf y él entré ahí, así que lo veo, y yo, ¿sabés qué? no nos dimos cuenta que era la primera vez que nos veíamos físicamente, o sea, es increíble como ya estamos habituados hasta los grandes, y hay un contacto, hay un vínculo que si bien no es igual, pero como hoy cuando nos vemos tampoco nos podemos tocar o abrazar o dar un saludo o un beso, termina siendo igual, ¿sí? así que se puede. Después, se trabaja en el driving range con las rutinas que tiene que ver con armar una rutina y chequear que esa rutina sea eficaz, que no tenga nada de más o nada de menos, que no sea muy larga, que lo haga pensar mucho, que sea su estilo, no tengo yo un modelo de rutina que sirva, yo en ese momento comunicándome con el alumno se arma la rutina, se trabaja el ritmo, se trabaja la fluidez, sobre todo esto, que no pierdan ese automatismo que traen de niños, que no se contamine por querer hacer el swing bien, y también acá que no lo puse, a veces trabajo con el focus band, que es un elemento, una vincha que por ahí lo vieron con Jason Day que usa que nos va dando con unos sensores la calidad de ondas cerebrales que emitimos, entonces los chicos es divertido porque les hace una musiquita cuando están relajados, cuando están pensando mucho, la musiquita para, entonces es algo muy didáctico, dicen, ah, esto es estar relajados, porque cuando la música suena, entonces ellos ya me desafían a mí a que hacen sonar la musiquita, ¿no? Entonces es una forma, y los adultos también se divierten, pero bueno, los chicos es una manera de enseñarles a reconocer su cuerpo de cuando está relajado y cuando no, porque no tienen por qué saberlo, ¿sí? Después en el patín green también, bueno, las rutinas verán que se trabaja en todas las zonas de juego, el ritmo, ejercicios bajo presión, que eso yo los hago con ellos, y los chumbo, ¿no? Les voy poniendo presión, les voy hablando, entonces de repente se enojan o se quieren ir, o los chicos que quieren abandonar enseguida porque son muy cómodos, entonces digo, no, 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 acá, te tenés que quedar y lo tenés que terminar, entonces es una parte de entrenamiento divertido y que mientras tanto se tienen que concentrar y hacer las cosas bien. Y en el campo de juego se trabaja, bueno, observándolos en competencia y si no también yendo al campo a entrenar algún punto que estemos aprendiendo o entrenando en, no sé, tres hoyitos, cuatro hoyitos donde en la práctica ya en vivo y en directo se trabaja yendo uno solo con el alumno, unos hoyos y trabajando en el campo. ¿Sí? Terminamos, mirá, ni me di cuenta. Bueno, a ver, hablé demasiado, así que ahora si alguno no entendió o quiere hacerme una pregunta, con todo gusto. Te voy a hacer una pregunta de Claudio de Chile que nos acompaña varias veces en nuestro ciclo de charlas, dice, consulta, es bueno decirle al alumno, yo como coach, antes de salir a jugar, juega sin esperar nada para mitigar la presión y que se divierte en la cancha, que ríe, visualiza, respira y pega. Si está bien decirle eso a los chicos. En realidad, Claudio y a todos les digo, en realidad está bueno trabajar eso, ¿sí? Que sepa que cuando va a jugar le conviene enfocarse de esa manera, pero por ahí no decirlo antes de salir, siempre antes de salir hay que decir una palabrita, algo muy cortito, acotado, primero porque el niño o el adolescente seguramente no va a escuchar mucho, porque ya está enfocado en lo que va a hacer, ¿sí? Y después porque si nos va a escuchar, nos va a escuchar algo que sea corto, entonces por ahí conviene decir bueno, lo que hagas va a estar bien, chao, suerte, o acordate que esto es diversión, o no sé, lo que en realidad para ese alumno funcione, porque tampoco Claudio le va a decir lo mismo a todos, o sea, lo difícil de ser profesor es que hay que encontrar la palabra para cada alumno, yo a un alumno, de repente Claudio a un alumno le puede tener que decir dale, ponete las pilas, ¿eh? Y vos decís, ¿cómo? Le está ahí metiendo presión, pero de repente ese chico la necesita porque si no, ¿sabés qué? Va así, se distrae, se dispersó y no sabe qué está haciendo en la cancha de golf. Entonces, podemos decirle eso al alumno que sabemos que no le vamos a hacer mal diciéndole eso. Pero bueno, ahí está ese feeling, los profesores tienen mucha intuición y mucha habilidad para detectar los diferentes alumnos que tienen, ¿no? Después, Flor Benito te pregunta ¿qué hacer si tu hijo no quiere que le digas nunca nada, ni siquiera después del torneo? Buenísima pregunta, Flor, no le digas nada. No le digas nada porque ese niño te está verbalizando algo que necesita o que quiere que está genial que te lo pueda decir. Ahora, yo me pongo en tu lugar porque soy mamá de golfista, ¡qué difícil! ¿Cómo hago? ¿Por qué tengo tantas cosas para decirle? Pero la verdad es que si lo decís no te lo va a escuchar porque él te estaba diciendo que no se lo digas, por lo tanto, si es medio rebelde te va a decir... En general, los chicos cuando terminan un torneo no escuchan nada. Si les fue muy bien porque están tan contentos que quieren pasar a lo siguiente y ya están fantásticos. Si les fue muy mal porque no quieren escuchar porque están emocionalmente mal, entonces sus oídos se cierran. Entonces, los padres muchas veces en el auto de regreso quieren, ¿no? esto de volver, esperen que voy a dejar de compartir así nos vemos. Y la verdad es que ahí estamos ¿se ve todo o no? Sí. y la verdad es que en ese auto donde el padre va bla 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 el chico le dice todo que sí o hace como que escucha pero no escucha y se los digo porque a mí me cuentan no, papá, es un insufrible, me habla y me habla pero yo no lo escucho. O sea, me lo dicen. Entonces, yo digo, muchas veces conviene en ese auto volviendo de un torneo es pasarla bien, o sea, distendidos, y cuando ese hijo ya se bañó y que está y ustedes lo ven que puede estar receptivo, de repente ahí le pueden decir algo, pero siempre pueden usar un método que se llama el método sándwich, ¿sí? que es, la verdad que hoy te vi mucho más tranquilo, ahora estratégicamente cometiste algunos errores que te metieron en problemas serios, pero no importa, la próxima yo sé que lo vas a mejorar. O sea, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Como una hamburguesa, un sándwich. Entonces, cuando yo le digo lo positivo, ya nuestros hijos siempre quieren escuchar algo bueno de nosotros, entonces, escuchan a papá y mamá. Ahora de Isa le metí lo negativo para que me escuche, pero se lo termino con uno positivo para que me haga caso. Si yo le digo el negativo, los oídos se cierran, ah, ah, sí, pero no está escuchando ese chico. Vamos a la última porque ya se nos pasó una hora y media. Dice desde Colombia, Juan Pablo Garzón, desde tu punto de vista, ¿es bueno que un entrenador de golf realice estudios o especializaciones en coaching o considerás que es un tema que debe desarrollar un psicólogo deportivo solamente? Bueno, a ver, si tiene ganas de capacitarse y hacer coaching está perfecto porque es una buena herramienta. Yo siempre fui de la idea de que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, como psicóloga deportiva piensen que yo puedo trabajar con cualquier deporte, sin embargo, me especialicé en golf. O sea, miren qué negocio que hice, fui de viva yo, impresionante. O sea, ningún colega me entiende, ¿no? O sea, yo podría haber trabajado, tener más clientes, más población, sin embargo, me dediqué específicamente a lo que yo creo que manejo mejor, conozco mejor, y de hecho, si me dan a elegir dentro del golf, me dedico más al PAT y al PAT y al PAT en gris, ¿no? Entonces, creo que un profesor está bueno que se capacite siempre, todo sirve. Ahora, capacitarse no implica poder activarse en esa área. O sea, está bueno que conozca por qué se va a hacer un coach que va a poder trabajar con un psicólogo deportivo, porque va a estar abierto al tema, porque va a poder trabajar las rutinas, porque hay puntos en común a trabajar. Por ejemplo, un profesor puede trabajar las rutinas y un psicólogo también, o un profesor tiene que trabajar la estrategia y un psicólogo también desde dos enfoques distintos. Así que, en realidad, capacitarse siempre está bien, yo lo que le diría es que no trate de trabajar de las dos cosas. Es como si yo hubiera querido ser profesora de golf, que podría haber estudiado, de hecho, en la PGA de Argentina me dieron la posibilidad de hacerlo para que conozca el programa, pero la verdad es que no, yo no veo a mi hijo que es profesor, cómo trabaja, las cosas que ve, yo no las podría haber visto nunca. Sí puedo ver lo mío. Ahora, que sé cosas de técnica y que escucho y que aprendí, sí, pero siempre respeto al profesor y no me voy a meter con cosas de técnica. Bueno, pero haberte especializado te llevó a estar en los mejores tours del mundo también, conocer un montón, así que realmente... Sí, no me quejo, fue fantástico, pero no piensen que me hice millonaria por eso, o sea, aprendí mucho, aprendí muchísimo, conocí muchos países del mundo, conocí gente fantástica, la verdad que está genial, después me cansé, obviamente, porque todo ese es un trabajo de mucha presión y uno no viaja por placer, viaja por hacer su trabajo y hacerlo bien, porque ahí es resultadismo, ¿no? Entonces, la verdad que creo que trabajé más o menos diez años y terminé... O sea, hoy por hoy trabajaría con un profesional solamente si fuera un proyecto muy interesante, sino... Y con unas cláusulas interesantes también, sino estoy más... Porque piensen esto, chicos, yo trabajé un montón de años por cinco jugadores, diez jugadores y soy psicóloga, entonces en algún punto esto de ahora poder llegar a más gente, a más chicos, a formar a una población más grande, es como agente de salud, porque en el fondo soy un agente de salud, me da una retribución espiritual muy importante, ¿no? Lo otro era necesario para aprender, para... También para vivir lo que es el altísimo rendimiento, la presión, porque soy psicóloga deportiva, si no sé lo que es la presión, me falta mucha data, ¿no? Bueno, Pato, desde la Federación, primero agradecerte porque ahí nomás cuando te propuse nos dijiste que sí, por tu claridad, por tu generosidad de compartir los conocimientos, mucha gente acá está escribiendo en el chat lo mismo, así que bueno, agradecerte y la Federación a disposición para lo que necesites también. Bueno, agradecerles a ustedes y encantadísima que les guste aprender de esta área que por ahí no es tan conocida y bueno, desde ya para cualquier pregunta sin ningún compromiso cuentan conmigo y la Federación desde ya gracias por la invitación. Gracias a todos los que estaban presentes que participaron, muchas gracias y bueno, nos encontramos el próximo martes. Gracias Pato. Chau chicos. Gracias Pato. Chau chau, nos vemos. Chau chau. Pato, muy claro. Gracias. Chau chau. Gracias. Gracias.